bueno buenos días estamos vamos a ver un repaso por esto este challenge no sé con reto que se le dice ahora este que algunos lo toman para un lado otros para para hacer otra cosa no hacen lo del vaso con agua con agua con coca con lo que sea el original es este solamente hace eso nada bueno este me pareció bastante llamativo por el tema de que lo corrige con un chancletas tú toma bueno es bastante bien a ver si podemos ver la cara del del flaco cuando les va el chancletas o toma si se la radio se la radio este también está interesante porque ya la madre no le dice nada igual leche no se tira placa un tomada de la radio bueno a ver este también está bueno basta bueno porque limpia la voz la abuela se asombra de que le hicieron eso al nieto mirá bueno ahí está y también habría que echarle un baldazo bueno a ver este también está bueno tiktok eh a mí me gusta te divertís te reís gente común sin tanta preparación eso está bueno a mí me gusta y también le pegó un espatulazo a ver que éste no lo vi bueno igual lo vimos al final así que este está zarpado a ver porque mirá lo que hace nada que ver con el reto no está bueno esta acá tenemos una reacción que de que la madre no le dice nada al hijo no le dice nada mirá mirá listo este mmm tendrá tenés que tener mucha plata para hacerlo mirá yo no lo haría yo por más reto o plata que tenga es la cara este está bueno este le falta usa papo a este bueno me falta decirle que lo limpie lo limpie bueno este está bueno también qué haces tomá muy bueno igual me parece que si haces el enchastre bueno limpiarlo qué le vamos a hacer este no lo veo a ver qué hace limpia vídeo y si a veces nosotros yo ya que estoy grande veo a los chicos que hacen boludeces y decís lo tenés que mirar y corregir qué sé yo tu elasticidad este el gordito se mata a ver no se mata mira qué zarpada está bueno está bueno nada más que nada era para que queda en el vídeo a ver este la reacción de los padres pero bueno este lo dejó lo dejó así cuando los padres quieren ser con pinche de los hijos viste más o menos a ver el grandote este ya no quiere arruinar los muebles qué tipo bueno bueno hay muchísimos vídeos tiktok a mí me gusta ya les repito y este a ver de fortnite fortnite no podía faltar ahí salió volando y fue ¿a dónde se va? en la otra isla ahí está toma 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 no con agua caliente no con agua caliente no no es agua agua fría obviamente no se va a tirar agua caliente qué dice How ah me siento Bueno, espero que vean, critiquen, les guste, no les guste, a ver ahí, este, este sí, está bien respondido, respuesta ahí, algo así, ya está, muy bien, miren, cómo vas a hacer eso, a ver está el padre, a ver el padre, qué hace con el hijo, está buena esa botella que tiene esto, pico grande, en serio, en serio le hice, no pasa nada, bueno, a ver, alguno más que quieran ver, con ketchup, con ketchup, con chili, oh, gelatina, no, no, slime, qué es eso, bueno, este está bueno, yo lo vi en la calle, a ver este, mirá, qué zarpado, está bueno, yo vi este truco en la calle, re fácil de hacer, pero está, queda re bien, y que no lo sabe, queda re bien, bueno, quería compartir un ratito esto, con ustedes, mirenlo, diviértanse, ahí está, a ver, lo más rico que son, las gaseosas de estas máquinas, siempre vienen más ricas que las botellas, que las otras cosas, está muy bueno, KFC, bueno, a ver este, con leche, bueno, espero que les guste, disfruten estos videos, que es muy recomendable TikTok, bueno, nos vemos, hasta la próxima,